El mundo fue descoronada, hablamos con ella en Las Vegas cuando se disponía a viajar a Miami a donde pasará las fiestas de fin de año. Gracias a todos los colombianos que me están mostrando esas muestras de apoyo, de afecto, de verdad que de corazón los quiero mucho y bueno, todo pasa por una razón, yo estoy muy tranquila, soy muy feliz por el papel que desempeñé en este Miss Universo y bueno, también fui una Miss Universo para Colombia. ¿Te pidieron disculpas personalmente, el presentador? El presentador y también la organización de Miss Universo. Sociales en el mundo, ¿cuál es tu opinión de cómo se debe de manejar este problema? La idea que tengo que usar para erradicar... ¡Gracias! 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 Gracias.